Lo mejor de la quebradita En ZonaTJs.com Y seguimos contigo En de San Vicente, Nayarit, México Para todo el mundo Tus amigos Hechicero El mundo no puede estar Sin tu gran malestar Muy incómodo en mi cuerpo Que está a punto de estallar Mi novia se puso en crisis A mi lado no aguanta más Los hermanos de mi suelo Y empiezan a sonar Gas, gas, gas Se huele a gas, gas, gas Gas, gas, gas Se huele a gas, gas, gas Gas, gas, gas Se huele a gas, gas, gas Gas, gas, gas Se huele a gas, gas, gas Amigo ¿Qué le vale en esta? Como que se aventaron un gascito Chale Chale Yo no fui Yo menos ¿Qué fue? ¿Usted y el de atrás? Mínimo Vamos a los bailes Yo mi novia disfrutar Algo raro en el momento Algo raro en el momento Nos empieza a molestar Los sonidos de mi cuerpo Que ya empiezan a sonar Ahí es justo y el momento En que se me escapa un í sambino ively Gas, gas, gas Se huele a gas, gas, gas Gas, gas, gas Se huele a gas, gas, gas Gas, gas, gas Se huele a gas, gas, gas Gas, gas, gas Se huele a gas, gas, gas O una quebradita explodora Victoria Gas, 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 se huele a gas, gas, gas Gas, 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 se huele a gas, gas, gas Gas, 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 se huele a gas, gas, gas Gas, 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 se huele a gas, gas, gas Gas, 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 gas Gas, 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 gas Gas, 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 gas Gas, 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 gas Gas, gas, gas Gracias por ver el video.